Ex-presidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo. A nuestro querido hermano Radamés Jiménez, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y con él a todos los dirigentes de la Fuerza del Pueblo aquí presentes. Al doctor Rafael Alberto Reyes, pasado presidente, fundador del PLD. Y que hoy se integra a este novedoso partido. Guillermo Torres, ex-gobernador de la provincia de La Vega, que también nos acompaña en este importante acto de juramentación en las fuerzas del pueblo. Al doctor Fauto Mota García, viejo compañero de lucha nuestro y quien ha coordinado junto con Radamés este importante acto. A Miel Reyes, un joven valioso. Que también seguramente está con nosotros. Doctor Plinio Lora también, que ha sido uno de los coordinadores. A Manolo Sánchez, a José, viejo amigo vegano también. A nuestro distinguido amigo que siempre me ha gardeado, presidente Pedro de Jesús Candelier. A mis hijos César Euclides, a Nelson, a Polivio de Contanza, Icamar, Ray, Mari, Ito. A todos los que me han acompañado, que como bien dice Radamés, La Vega ha tenido un repunte con el caso del COVID en los últimos días. Y veíamos inapropiado hacer una actividad que pudiera convertirse en una conglomeración no permitida en esta situación. Por eso preferimos hacerlo aquí. Sabemos que tendremos un acto pendiente en La Vega, en donde podrían estar todos los compañeros que de una u otra manera siguen nuestro trabajo. Yo no voy a leer la carta que justifica mi renuncia. Y voy, antes que nada, quiero también felicitar a mi equipo aguerrida Águida Sivaella por haberse coronado campeón. Campeones nacionales. Y también quiero, quiero que todos nosotros y los dominicanos nos pongamos en oración para tratar de ayudar a salir de momentos difíciles a muchas personas que están padeciendo esta terrible enfermedad en todo el país. De manera muy especial, un médico muy querido que tenemos nosotros los veganos, que está ahora mismo luchando entre la vida y la muerte. Y es un médico muy querido de todos nosotros, que La Vega ahora mismo está en velo. Se trata del doctor Kenzo Yamamoto. Que pedimos sus oraciones para que Dios le dé la fuerza y pueda sobrevivir ante terrible situación por la que padece. Miren, la renuncia mía justifica mi paso hacia la fuerza del pueblo. Yo tengo muchas razones, pero voy a enumerar una a tres. Y sé que esta renuncia ha generado intereses encontrados. Porque los compañeros que dejo ahora me han declarado una campaña negativa. Y realmente yo no sabía, ahora que me estoy dando cuenta, que simulaban el trato que me dispensaban durante tantos años. Otro, que esperaban mi regreso en otro partido, también se sienten mal. Pero aquí, el partido que me recibe, me felicita y me recibe con los brazos abiertos. Pero la decisión mía no tiene que ver con nada de esas posiciones y de esa lucha de interés. La posición mía obedece a un análisis profundo y a un compromiso en mi vida con los mejores intereses del pueblo dominicano. Por eso yo estoy aquí, asumiendo las consecuencias que sean necesarias para yo ayudar a construir con el líder más calificado que tiene la República Dominicana en este momento, que es el doctor Leonel Fernández. Vengo a ayudarlo a construir un partido nuevo, moderno, que cumpla con los requisitos que demandan estos nuevos tiempos, donde se superen las malas prácticas tradicionales de los partidos políticos dominicanos y donde impere un esquema institucional respetable que maneje la lucha de interés de manera viable y siempre comprometido con los mejores intereses del pueblo dominicano. Vengo a un partido donde construiremos una mística y un sentimiento patriótico y humanista que haga viable el ejercicio de la actividad política, que haga decente el ejercicio de la actividad política y que se repete, que se repete el trabajo, la capacidad de los militantes. La segunda razón es la siguiente. El mundo está sumergido en una crisis general producto de la pandemia del COVID-19, además de la incapacidad e inexperiencia de los gobiernos. La República Dominicana no escapa a esa realidad. El presente y futuro de nuestro país demanda la necesidad de que el Estado Dominicano, a partir del 2024, sea conducido por un líder preparado, con experiencia aprobada, con un buen soporte en el marco de las relaciones internacionales, que esté apto y actualizado para sacar a nuestro país del hoyo en que la crisis generada por la pandemia y la inexperiencia de este gobierno van a dejar al país. He buscado detenidamente en todos los partidos políticos donde encontrar un líder con el perfil que acabo de expresar. Porque el horno no está para galletitas a partir de hoy hasta el 90, hasta el 2024. Hay que buscar una persona con experiencia aprobada, con capacidad, un estudioso de las ciencias sociales, una persona que tiene un soporte de relaciones internacionales que es fundamental para relanzar este país hasta desde el 2024. Y en el único lugar donde yo he encontrado ese líder con ese perfil es en la fuerza del pueblo y es el doctor Leonel Fernández. La República Dominicana necesita que los buenos hombres y mujeres comencemos a pensar de que el reto y el sacrificio que nos queda por venir es grande. Aquí estamos menopreciando lo que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia y sabemos que nosotros no podemos retroceder. Tenemos que avanzar y la única seguridad que tiene el país para levantarse a partir del 2024 es con la experiencia, la sabiduría, la capacidad del único líder que tiene la República Dominicana apto en estos momentos para enfrentar la crisis como lo es el doctor Leonel Fernández. Vengo a trabajar intensamente para hacer de la fuerza del pueblo un instrumento del verdadero cambio en el Estado Dominicano bajo la conducción del líder más acreditado que tiene la República Dominicana como es el doctor Leonel Fernández. Nosotros estamos comprometidos a partir de hoy a trabajar día y noche para que la fuerza del pueblo se convierta en un verdadero instrumento de cambio bajo su dirección. Queremos un partido como dije anteriormente donde el trabajo sea la norma, donde la mística, donde haya un sentimiento patriótico, un sentimiento humanista que nos motive a seguir trabajando y a ser dignos de una obra merecedora como la que legó nuestro padre de la patria y el profesor Bambos. Voy a terminar con esta frase lapidaria del inmortal Martin Luther King. No podemos caminar solo y mientras caminamos debemos hacernos la promesa de que marcharemos siempre delante. No podemos volver atrás ni para coger impulso. Muchas gracias. Las palabras en la voz del ingeniero Euclides Sánchez. Bienvenido a la Fuerza del Pueblo, la organización del presente y el futuro de la República Dominicana. ...ustedes ante Dios por la patria y por su honor incorporarse plenamente a las filas de nuestra organización Fuerza del Pueblo para trabajar en favor del fortalecimiento de la democracia, la defensa de la Constitución y la promoción del progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicieran que Dios la patria y el partido se lo tome en cuenta. Muchas gracias, muchos éxitos y es para adelante que vamos. Gracias. Gracias.